No te imaginas El dolor que ahora siento Tanto quererte Y de nada me ha servido Ahora mismo te arranco De mi pecho Aunque te quiero Tendré que darte mi olvido Estás pensando Que puedes jugar conmigo Pues te equivocas Ya de todo me enteraron Que andas paseándote por ahí Con un amigo Y yo inocente De lo que estaba pasando Ya me contaron de vos Y tu gran amigo Que te atreviste A traicionar mi confianza Creo que fue poco Para ti Mi gran cariño Suerte con él Ya no me importa Lo que hagas Francisco Gómez El nuevo rey Tal vez pensaste Que nunca me enteraría Pues te equivocas Pues te equivocas Este mundo es muy pequeño Tarde o temprano Todo se sabe en la vida Todo se supo Y fuiste quien salió perdiendo Estás pensando Estás pensando Que puedes jugar conmigo Pues te equivocas Ya de todo me enteraron Que andas paseándote Por ahí con un amigo Y yo inocente De lo que estaba pasando Ya me contaron de vos Y tu gran amigo Que te atreviste A traicionar mi confianza Creo que fue poco Para ti Mi gran cariño Suerte con él Ya no me importa Lo que hagas Con un amigo Lo que está pasando Lo que te atreviste Como un amigo Peque南 Lo que me ayudara Y yo en lo que fa Por ahí con una canción Que un Señor Quédate Que le atreviste Por ahí con un man